muy buenas tardes gente siempre venidos a este nuevo tutorial de para qué sirve el botón mode en los aire acondicionado magnum 22 inverter y live 12 plus de la marca mirage ambos el mode el botón mode sirve para cambiar los modos de funcionamiento prácticamente mode quiere decir modos o modo por así decirlo y obviamente este sirve para cambiar los modos de funcionamiento que trae tu aire acondicionado obviamente como los controles ya los mandan configurados para prácticamente tanto equipos en solo frío y equipos frío calor hay funciones que prácticamente en tu aire acondicionado no te va a funcionar si no trae esas funciones o no compraste ese aire acondicionado especial para las funciones que trae sale pero obviamente únicamente aplica para lo que es la calefacción equipos que traen solo frío no te va a funcionar la calefacción aunque lo traiga en con el control remoto y se le les hago la prueba sale en esto control remoto prácticamente si se van a dar cuenta aquí viene si se dan cuenta cómo va cambiando de auto cool dry heat y lo que es fan este que me dije mueve los modos el primer modo es el modo auto o modo automático el segundo modo es el modo cool o modo frío donde te enfría tu aire acondicionado el tercer modo es el modo dry o modo seco o modo deshumificador que sirve para retirar lo que es la humedad excesiva dentro de la habitación el cuarto modo que es el modo heat que este es para la calefacción únicamente aplica para equipos que traen calefacción sale y el cual bueno el último modo sería el modo fan que este modo este fan o modo ventilador solo solamente te avienta aire pero no te avienta aire frío ni aire caliente es puro airecito que prácticamente ni te va a arrancar el compresor y bueno repito modo automático el modo automático esto pues prácticamente aplica este que el mismo equipo se regule cuando hay frío o cuando hay calor pero si es solo frío únicamente te va a funcionar en solo frío sale pero la velocidad del ventilador pues baja luego el modo cool este modo cool prácticamente como ya repetí sirve para prácticamente hacerte la función de enfriamiento que es la función que todo mundo este utiliza pues prácticamente ojo como vuelvo a repetir el modo heat o modo este prácticamente calefacción únicamente aplica para equipos que traen la función de calefacción si tú si tú compraste tu equipo en solo frío únicamente te va a funcionar en solo frío y cuando tú quieras activar la opción o el modo de calefacción no te va a servir prácticamente el equipo se va a quedar así como muerto ni va a ser ninguna función y eso sí siempre y ojo tienes que tener mucho cuidado porque muchas personas confunden lo que es como repito acá ver lo que es este solecito lo confunden con el copito de nieve del modo frío y muchos dicen es que ya lo tengo configurado en el frío y ya cuando me mandan alguna foto lo tienen configurado en el kit que es la calefacción ojo el modo frío tiene que estar aquí en el copito de nieve que dice cool sale y bueno como ya dije el botón mode sirve para mover los modos de funcionamiento que en este control remoto lo trae al principio sale que aquí dice mode sale tanto en el en el lo que es el live 12 plus que es este control y en este otro control que es el magnum 22 igual trae el botón mode sale y bueno de mi parte sería todo espero que esta información te ha ayudado nos vemos hasta el próximo vídeo deja tus comentarios se te ayudó chau